buenas tardes grupetas hoy os traigo los discos de freno home unos discos que son una pasada me aquí tengo el de 180 milímetros y el de 160 milímetros vamos a abrirlo para que los veáis vamos a abrir de 180 mirar qué guapo mirar qué preciosidad mirar qué disco disco centro lo negro centro de aluminio cnc vale y por donde frena el de acero inoxidable vale mira lo voy a acercar discos el telón de 180 discos flotantes vale el disco la la chaveta está el disco al frenar se puede mover por eso se llama flotante porque tiene un poco de holgura para que siempre frene el resto siempre luego tenía que lo pone aquí 1.5 milímetros de grosor el grosor a 1.5 milímetros de grosor que os parece mira que ha analizado mire mire qué preciosidad impresionante vaya disco vamos a sacar el otro que lo veáis también vamos que es igual pero de 160 aquí tenéis el 160 mira es lo mismo que viene que tiene 1.5 milímetros de espesor flotante rueda trasera 180 rueda delantera vamos a probarlo que esto tiene que ir que a una amarilla home solamente se necesita a freno más que nada freno son uno de los mejores frenos que existe para monta en bairro o para bicicleta es una maravilla es lo más parecido al tacto de una moto vale yo lo voy a probar a ver cómo van o iré contando qué os parece chulo verdad pues ahora vamos a pasar a pesarlo para ver cuánto pensan estos discos de sector long atrás el peso aquí tenemos el peso encendemos ahí está vamos a pasar primero el de 160 lo ponemos 124 gramos de 160 pesa 124 gramos vale vamos por aquí ahora vamos a pesar el de 180 180 180 o un poquito para atrás 180 155 gramos 155 gramos 180 que os parece os gusta o no gusta la montaría en vuestra bicicleta o no la montaría por tranquilidad bicicleta comentarme en los comentarios que os parece si os gusta nos gusta opiniones y demás y bueno si ha gustado el vídeo darle a like y no olvidaros suscribiros a mi canal hasta luego grupetas